Señor, ¿por qué se está manifestando? Para la respuesta de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de los servicios del peligro. ¿A qué? ¿Qué fue lo que pasó? Van a privacidad, muchos servicios y la gente llamaba a tener derecho a los servicios especialistas, a las operaciones y a muchos medicamentos indispensables para su salud. Ok, muchas gracias, señor. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es el motivo de la protesta? Estamos protestando contra la no privatización de las instituciones de salud. Muchas gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.